Llevamos 200 años sin hablar ¿Cuántos? Como 200 años sin hablar, ¿verdad? Real Para decirte que Gracias, primero porque No sé lo que te haya tomado Llegar aquí hoy y estar aquí ¡Esto! 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 No, no, venga, en serio, en serio Le hablé muchas veces a Emanuel De este día, de hacer un choliseo Y de decirle que mi sueño en el choliseo Era hacerlo sola De pronto no hubiera invitado Así que cuando la gente se fue al concierto Dijera, a la gente la rompió Y la rompió ella Pero Le dije que el único invitado que yo quería Tener en mi choliseo, siempre se lo dije Dije que quería que fueran A NUEL DOLE A Gracias, por eso no, 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 no Por muchas cosas, por cosas de la vida Ya no Nunca habíamos podido hablar Pero lo he dicho muchas veces en mis canciones Gracias Por todo Por todo lo que logramos Por todo lo que hicimos Te amo Y dice Cuando me enseñó el real Cuando empecé a encargar En mi corazón De amor De amor La reabasta La reabasta La reabasta A la noche me he perdido Lo hago Y me tiraron ganas de más para salir Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Mira Que se escuche la palabra que se quiera Baby, tú tienes marido Y yo me arreglo en tu piel Baby, tú tienes marido Y yo me arreglo en tu piel Y tú te enamoraste de mí Baby, yo te amo Y yo me arreglo en tu piel La reabasta 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 Gracias por ver el video.